Hace un par de meses tuve la oportunidad de ver la película Mono con Gallinas, Open Wound en inglés, y está ambientado en 1941 durante la guerra contra Perú, y me gustaría comentar esta película a modo de review. La historia va sobre Jorge, un joven que se enroló en el ejército ecuatoriano luego de ser expulsado de su hogar por su mal comportamiento y bajas calificaciones. Va junto con un amigo quien apenas sabe leer y creen que es la solución para ser alguien en la vida. Ambos se unen a un regimiento y tienen que pasar por todas las penurias del frente de la selva, como el calor tropical, los mosquitos, las riñas entre compañeros. Este regimiento tiene su primer enfrentamiento contra los peruanos, los cuales terminan perdiendo, y él junto con uno de sus compañeros acaban prisioneros, y no tiene otra cosa más en mente que escapar de dicho campamento. En su estadía se enamora de una enfermera peruana, durante este tiempo logra identificar al soldado que ejecutó a sus compañeros, los que quedaron heridos. De vez en cuando los dejan salir para tomar aire. Y durante una celebración a fin de año así en una huasca bien bomba, los dos prisioneros ecuatorianos consiguen escapar. Al llegar al río Sarumilla son interceptados por Mario, el sargento que los miraba una y otra vez. Mario dispara por la espalda del compañero de Jorge y este termina por matar al sargento. Lo irónico de esto es que el joven Jorge nunca había logrado acertar ningún tiro, ni siquiera con una onda en la botella antes de ser soldado. Pero lo más irónico aún es que el teniente tenía los papeles para dejarlos en libertad, ya que la guerra había terminado. Pero claro, ellos no se iban a quedar satisfechos y no habrían cobrado venganza primero. La película termina con Jorge regresando a su hogar. Esta historia está inspirada en el... no recuerdo si era el padre o el abuelo del director, pero es una historia inspirada, no es la historia de él en sí. Lo interesante de esta película es que es la primera que trata sobre el tema del conflicto con Ecuador de 1941. En general me pareció una buena película, votaciones bien logradas y no podía esperar menos de Pietro Civile y este otro actor que no recuerdo su nombre. Y consigue el objetivo de reubicarte o reambientarte, por así decirlo, en esta época. El uniforme está muy bien logrado, ambientado a la época tanto de Perú como Ecuador. Y aunque la escena en donde aparecen los soldados peruanos es bastante cruda, es para mí impresionante porque es la primera vez que se ve en una producción de este tipo el uniforme peruano de aquella época. Está además decir que esta película no va específicamente de las intensas acciones de guerra, sino de la supervivencia de este joven. Y por ser la primera producción de este tipo, quedó bastante bien. Solamente un detalle que fue inevitablemente para mí darme cuenta fue la ametralladora que utilizaba este soldado. Los fusiles y las armas que utilizaban al resto de la tropa estaban muy bien, pero esta ametralladora es una MG42. Recordamos que Perú y Ecuador utilizaban armamento de origen checo, francés, italiano a veces, pero no alemán. De hecho, obtener un elemento bélico alemán hubiera estado muy lejos de sus posibilidades. No solo porque Alemania era del eje y pues Sudamérica no estaba a favor del eje, sino que esta arma, como su nombre lo dice, fue fabricado en 1942. Y esta guerra está ambientada en 1941. No sé que este detalle es bastante leve, solo aparece una parte y dispara una sola vez. Pero hubiera sido muy interesante poder ver por lo menos una Hotchkiss o una ZB-30, que era lo que se utilizaba en ese tiempo. O mejor dicho, lo que utilizaban ambos ejércitos. Pero por lo demás, como bien dije, las actuaciones, la ambientación, los uniformes y demás está perfecto. Normalmente no me gusta este sentido de competencia, pero creo que el Perú también debería producir una película de este tema también. Ya se han hecho producciones a modo de serie, por ejemplo, de la Independencia, documentales y por supuesto una de la guerra con Chile. Pero no estaría mal producir una de este tema también. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, aunque da pendiente el tema de la guerra del Cenepa. Y como dije en publicaciones anteriores, si quieres apoyarme en que sigas haciendo este tipo de trabajos, o en desarrollar el videojuego sobre batallas navales, puedes hacerlo a través de Patreon. El link te lo dejo en la descripción del video. Y no tan solo para este tipo de trabajos, es decir, videos para YouTube, sino más bien proyectos más amplios. Documentales, cortometrajes, películas, series. Sobre estos temas que la verdad de Perú tiene mucho de qué hablar. Si Estados Unidos produjo cientos y miles de películas sobre su historia, imaginen la cantidad que podría producir Perú con toda la historia que tiene. Si echamos un vistazo solamente al imperio de los incas, con este ya se podría hacer, yo que sé, como tres series. Entonces, cientos de películas. De Beirreinato, mucho más, aquí es donde vienen las revoluciones, por ejemplo. De la independencia, claro que ya se hizo un hacer al respecto. Y desde que el Perú es república, ni qué hablar. Es demasiado el material que se tiene para utilizar. Muchas versiones han sido contadas en otros países. Sería momento de que nosotros también toquemos nuestra versión. Y claro que esto se puede parcializar con una compleja investigación de varias versiones sobre un solo tema. Bueno, y ahora sí, eso sería todo por el día de hoy. Creo que me excedí mucho con la despedida, así que nos vemos hasta el próximo video.